Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que los republicanos de la cámara reprenden la negativa inútil de Bragg a brindar testimonios sobre las investigaciones de Donald Trump. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes reprocharon el sábado la negativa del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a testificar sobre su investigación sobre el papel del expresidente Donald Trump en un pago de dinero secreto en el 2016. La carta del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, el presidente del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Brian Steele, republicano por Wisconsin, y el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Homer, republicano por Kentucky, llegan en respuesta a la acusación de Bragg el jueves, que su solicitud era una incursión ilegal en su investigación. Su afirmación concluye de que nuestra responsabilidad de supervisión constituye interferencias con la aplicación de la ley, que está fuera de lugar y no es convincente, dijo el trío de legisladores republicanos en una carta de ocho páginas. Como cuestión preliminar, si su oficina está, de hecho, haciendo cumplir la ley de manera justa o abusando de la descripción procesal para participar en una acusación políticamente motivada de un expresidente es un asunto serio que implica importantes intereses federales, agregó el grupo. La solicitud de los investigadores republicanos del testimonio de Bragg se produce en respuesta a las afirmaciones de Donald Trump del fin de semana pasado de que podrían ser arrestados en una investigación de Manhattan tan pronto como el martes. El fiscal del distrito de Manhattan parece estar acercándose a una acusación en la investigación que investiga un pago de 130 mil dólares realizados a una estrella de cine para adultos, Sterling Daniel, para comprar su silencio sobre una supuesta aventura con Donald Trump antes de las elecciones de 2016. A pesar de las advertencias de Donald Trump, Bragg aún tiene que tomar una decisión oficial sobre si acusar al expresidente y el gran jurado de Manhattan reunido en el caso finalmente no se reunió para discutir el tema esta semana. En su respuesta de cinco páginas a los legisladores republicanos, Bragg dijo que sus solicitudes interferían con los deberes de aplicación de la ley en curso, violaría la soberanía estatal y representaría un uso inapropiado del poder del Congreso. Sin embargo, ofreció reunirse y consultar para entender si el comité tiene algún propósito legislativo legítimo en los materiales solicitados que podrían acomodarse. Los presidentes de los comités republicanos defendieron el propósito legislativo de su solicitud en una carta el sábado, alegando que estaba en servicio de una legislación potencial. El Comité del Poder Judicial, como parte de su amplia autoridad para desarrollar legislaciones de justicia penal, ahora debe considerar si redactar una legislación que, de ser promulgada, aislaría a los presidentes actuales y anteriores de tales enjuiciamientos estatales y locales indebidos. Ellos escribieron, los legisladores también rechazaron la afirmación de Bragg de que sus solicitudes representan una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York, alegando que el tema involucra intereses federales sustanciales. Sobre las acusaciones del fiscal del Distrito de Manhattan de que estaba usurpando los poderes del Poder Ejecutivo, argumentaron que los tribunales han reconocido la amplia autoridad del Congreso para supervisar las investigaciones civiles y penales en curso. Bragg respondió a la última carta de la legislación el sábado a través de Twitter, reiterando su argumento de que no es apropiado que el Congreso interfiera con las investigaciones locales pendientes. Esta investigación sin precedentes por parte de los funcionarios federales electos sobre un asunto en curso solo sirve para obstaculizar, interrumpir y socavar el trabajo legítimo de nuestros dedicados fiscales. Como siempre, continuamos siguiendo los hechos y llegándonos con el Estado de Derecho en todo lo que hacemos. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara también acusaron a Jordan, Comer y Steele de mantener a Donald Trump por encima de la ley en sus esfuerzos por forzar el testimonio de Bragg. Esta posición escandalosa es una prueba más del control que ejercen los extremistas del expresidente Donald Trump y Maga sobre los republicanos del Congreso, dijo un portavoz en un comunicado. Hace solo una semana el equipo del expresidente Trump estaba promocionando su enfoque más disciplinado para hacer la campaña, pero ahora hay un Donald Trump más familiar, una fuerza de tierra arrasada y enojada en las redes sociales que intenta reunir a su base presentándose como una víctima. Las diatribas de Donald Trump sobre True Social sobre sus posibles acusaciones en Nueva York estuvieron llenas de tipos de retóricas incendiarias que precedió a la insurrección del 6 de enero y simbolizaron las fuerzas en conflictos dentro de su campaña. Esas fuerzas se enfrentan a un candidato feroz que es un arrasador en las redes sociales cuando se siente agraviado frente al expresidente más mesurado y centrado en la política que su personal espera mostrar a los votantes. El equipo de campaña de Donald Trump sabe que la candidatura del expresidente tiene que ser más que una corrida de conciencia y una lista de quejas, dijo Ken Spine, asesor de la campaña del presidente George W. Bush en el 2004. Pero no importa cuánto intenten construir una estructura a su alrededor, Trump será Trump. Donald Trump llamó al Bean Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, que está evaluando los cargos contra Trump por el presunto dinero pagado a una estrella de cine para adultos para silenciarlo, como un animal al que no le importa si está bien o mal. Trump también convocó a protestar y alertó sobre la violencia de una manera que mucha gente vio como alentadora. Nuestro país está siendo destruido, ¿cómo nos dicen que somos pacíficos? Bragg fue amenazado el viernes con ser asesinado en una carta que contenía polvo blanco no peligroso, informó CNBC. Las publicaciones de Trump en las redes sociales esta semana reflejan una verdad de Trump. Cuando se siente acorralado a atacar y a juzgar por las reacciones y donaciones de sus seguidores más leales a Maga esta semana, su campaña podría ver un rebote en las encuestas republicanas. Trump ha prometido permanecer en la carrera de la Casa Blanca para el 2024, incluso si se convierte en el primer candidato presidencial de un partido importante en postularse mientras se enfrenta a un juicio penal. El caso de Nueva York es el menos grave en las investigaciones a las que se enfrenta. El fiscal de Atlanta se acerca a una decisión de acusación en su investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 en Georgia, y el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, ha estado trabajando en investigaciones federales sobre el papel de Donald Trump en el 6 de enero y su manejo de formación clasificada. En medio de las agitaciones, los asesores principales de Donald Trump le dijeron a Axios que quieren que hable más sobre política en esta campaña, y quieren que su discusión sobre ella no sea al estilo volar por el asiento de sus pantalones. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!